Y gestiona tiendas online con WooCommerce y desde su web diegol.com y su canal de YouTube ofrece tutoriales y formación. Un fuerte aplauso, por favor, a Paradiogo. Muy buenas, pues en esta charla lo que voy a explicar es que estamos jodidos. Estamos jodidos con las tiendas online que hemos creado, ya que los hábitos de consumo desde la pandemia han cambiado un poquito. Así que en esta mini charla vamos a ver una idea de lo que ha podido pasar. Antes que nada, ¿quién de los asistentes a esta charla compra online? Levantad la mano. Ha comprado online, vale. Seguidla manteniendo los que compráis en Amazon o en Marketplace, ¿vale? Y ahora seguidla levantando quien compra en tiendas online cualquiera, en cualquier tienda que no sea Amazon, ¿vale? Pues el caso es que actualmente esto ha cambiado un poco ya que, por ejemplo, cuando me dicen mis padres cómprame en Internet, ahora me dicen compra en Amazon, cómprame esto en Amazon, el paracetamol, cualquier cosa ya se puede comprar. Por lo tanto, vamos a ver un poco qué cambios hay. Pero antes de todo presentarme, soy Diego Nieto, soy Commerce Manager, soy profesor también de Comercio Electrónico en escuelas como la Fundación Universidad Empresa o Fundación UUNED y además soy fundador de Cocohay.com. Si os gusta el anime freaky y todo eso, en esta tienda encontraréis merchandising. Y sobre todo, muchos tutoriales sobre WooCommerce los tendréis tanto en mi página web como en mi canal de YouTube que me podéis seguir sin ningún problema para seguir formándoos. Entonces, ya tenemos nuestra tienda online y lo tenemos todo. Lo hemos hecho todo perfectamente, a la perfección. Tenemos un diseño brutal. Bueno, no se ve mucho, que se ve un poco borroso, pero el diseño está brutal. Tenemos un PageSpeed para Google, un SEO perfecto. También hacemos campañas de SEM. Pero esto actualmente es un 40% de las ventas que se realizan online, de toda la gente que compra online. Entonces, ¿qué está fallando? Pues principalmente que 6 de cada 10 compradores ya no buscan en Google el producto o van directamente a la página web, sino que van directamente al Marketplace. Van directamente a Amazon, Aliexpress, Miravia. Van a su buscador de referencia. Ya que Amazon actualmente es el tercer buscador más usado por detrás de Google y YouTube. Por lo tanto, es importante tener el catálogo o empezar a pensar en vender tanto en Amazon, en Miravia que ahora está despegando mucho por España y buscar otras alternativas de en qué otras plataformas busca mi cliente objetivo. Ya que es importante seguir teniendo nuestra tienda online para seguir posicionándonos, tener nuestra marca. Pero hay que pensar que Amazon, por lo menos, o en diferentes Marketplace, tenemos que estar, por ejemplo, en Wallapop o en MilAuncios o en Vintech, si estamos vendiendo piezas de segunda mano o recambios. Entonces, aquí tenemos una diapositiva basada en la fuente del estudio anual de e-commerce de 2022 del estudio IAB, que la podéis descargar sin ningún problema. Y por lo que estamos viendo, el 60% de la gente va directamente a buscar a plataformas como Amazon o Aliexpress. Por lo tanto, ya no nos van a encontrar a nosotros si no estamos en estas plataformas. Luego, la mitad de los compradores online pueden ir directamente al buscador de Google, al de Bing, y ya tenemos otras acciones que ya van directamente a la web de la tienda porque la recuerdan o la tienen en favoritos en su buscador web. Y luego, tenemos aquí otro estudio del estudio anual de Marketplace de 2023 de TandenApp, donde vemos cuáles son las 11 marcas que tiene más el cliente en la cabeza cuando va a hacer una compra online. Evidentemente, todos conocemos Amazon, pero por ejemplo, el corte inglés, aunque parezca mentira, por ejemplo, la gente, sobre todo, que ha comprado más en ir a un centro comercial, como puede ser el corte inglés, para tenerlo todo, también tienen esa marca en su cabeza. Por lo tanto, también podríamos pensar en vender en plataformas como el corte inglés, Carrefour, Decathlon, que son marcas potentes que también se asocia a esa venta y al público objetivo. Entonces, estas son las 11 y recordaros que también Miravia actualmente, yo lo miraría para poder vender porque es una plataforma que actualmente está ofreciendo muy buenas condiciones ya que las comisiones son mucho menores que estos Marketplace y además nosotros de momento no pagamos el envío como vendedores. Por lo tanto, hay que entrar ahí e ir mandando el correo para la solicitud. Entonces, ¿qué inconvenientes hay? Porque, Diego, es que yo conozco un caso que Amazon me quitó el producto, me quitó la cuenta, hay muchas comisiones. Vale, hay muchas comisiones. Por ejemplo, tenemos una tarifa fija mensual y comisiones por ventas. Pero, ¿cuánto nos cuesta a nosotros mantener nuestra página web, contratar a una agencia, contratar un hosting para alojarla, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta hacer esa publicidad, llevar esas redes sociales? Todo eso es un coste que muchas veces no estamos contemplando cuando entramos en un Marketplace y en ese caso no tenemos aquí este coste. Luego, es verdad que no tenemos el control. Por lo tanto, no estoy diciendo que cambiemos nuestra tienda online, que ya no nos sirve, sino que lo podemos enlazar. Es decir, vender tanto en nuestra tienda online como en los Marketplace. Incluso intentar, oye, llevar ese tráfico de los Marketplace a nuestra tienda online, que nos conozcan como marca. Es una nueva plataforma para poder hacer esa publicidad. Luego, es verdad que las exigencias en general son altas. Al final, vas a tener que tener personal o alguien que se encargue de esos Marketplace, de saber cuáles son esas reglas, de cómo vender, de cómo posicionar, incluso de cómo hacer campañas de publicidad, de ads. Y otra pega es que los clientes no son tuyos. Casi nunca vas a tener los datos del cliente, sobre todo su correo electrónico para enviarle una newsletter o su teléfono móvil. Esto depende un poco del Marketplace, pero en general el Marketplace no te va a dar esos datos porque los quiere tener él, porque al final es su ventaja competitiva. No quiere que te los lleves fuera, pero siempre hay estrategias que se podrán profundizar en otras charlas o en otras formaciones. Y el principal problema, que aquí he puesto dos mensajes de alarma, que puede ser que nos bloqueen la cuenta porque no cumplimos con sus políticas. Y es muy importante cumplir las políticas del propio Marketplace, ya que hay muchas empresas que se han centrado tanto, oye, es que vendía tanto en Amazon, vendía tanto en AliExpress, que he descuidado mi tienda online principal, mi marca principal, y si nos banean la cuenta, perdemos casi toda la facturación si lo estamos haciendo así. Por lo tanto, siempre hay que trabajar en la tienda online, pero lo que quiero transmitir con esta charla es que estos son unos nuevos canales de venta que tenemos que aprovechar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como os digo, seguir trabajando en nuestra tienda online, hecha con WooCommerce, preferiblemente, que para eso estamos en la WordCamp. Luego, buscar los mejores Marketplace para nuestro producto. Dependiendo del nicho, habrá productos que serán mucho mejores para nosotros, para ese propio Marketplace. Por ejemplo, si vendemos cosas de segunda mano, tenemos Wallapop, Mil Anuncios, Vinted, por ejemplo, tenemos Mirabia, que como os he comentado, ahora para vender cualquier tipo de producto está muy bien, Amazon, y todo esto lo podemos conectar con nuestra tienda online en WooCommerce, para optimizar la subida del catálogo del producto, para automatizar el precio, para automatizar el inventario, para no romper stock, que eso lo critica mucho los Marketplace, y luego formarnos, ya que nos hemos formado para Google para hacer ese posicionamiento SEO, para hacer campañas de ads. Oye, también hay que formarse cómo vender, hacer reuniones con los técnicos de soporte, que nos den consejos, todo eso es muy importante. Y como he comentado, sincronizar nuestro catálogo, que es importante, y llevar un control, llevar un control de ventas, de estimaciones, de cómo funciona, de cómo posicionar, importantísimo. Y una vez ya tenemos todo esto integrado y sincronizado con nuestra tienda online, cada vez es más normal, ver un panel en nuestra tienda online con el siguiente sistema. Al sincronizar nuestro Marketplace, como estamos viendo en la zona roja, estamos sincronizando que un pedido viene de Mirabia, y por lo tanto yo automatizo y saco la etiqueta para Mirabia desde mi tienda online. No tengo que tener varias pantallas, con varios sistemas, de que tengo que imprimir esta etiqueta para un envío, esto para Amazon, no. Lo tengo todo aquí integrado, con una buena herramienta. Luego tenemos ventas de eBay, de Amazon y también ventas normales de nuestra tienda online, que para eso también queremos vender. Entonces, este es un panel que cada vez vamos a ver más habitual en el mundo del comercio electrónico si queremos vender nuestros productos. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y pasaros por esta charla. Y cualquier cosa, me podéis parar en la comida, en el after party, en alguna charla, si queréis que os comente alguna herramienta o algún plugin de los que uso yo. Muchísimas gracias. Salud. Salud.